Soy el gerente proyecto de la constructora Servitobo. En este momento nos encontramos en la fase de excavación masiva. Estamos retirando todos los excedentes. También estamos con la carpeta pobre, que es la que pretendemos terminar la próxima semana, para que de aquí a 30 días podamos vaciar la losa de fundación. Este es un edificio que tiene 22 plantas. Es un edificio de 20.000 m2. En su estructura se van a vaciar cerca de 9.000 m3 de hormigón. ¡Gracias!